Hola chicas, buenas tardes, en mi caso, bienvenida y bienvenido a Susurro del Papel. Ayúdame, eres mi única esperanza. Mira, es que estoy haciendo, porque ya os enseñé el vídeo de lo que me mandó la colaboración de Panalisa, y entonces estoy haciendo estos donuts, estas son las piezas que vienen, tienen estos, que pueden ser adornitos para encima del donut, esto igual, estos, que son unas virutitas para encima del donut, y estos, que es igual que estos. Pero esto tiene un poquito de forma y esto tú lo esparces, ¿vale? Como el que echa sal o las virutas. Bueno, pues estos son las piecitas chiquititas, que es que yo las tengo apartadas para no perder. En la mesa de unas caperas hay de todo, y después cuando me vas a buscar algo, yo siempre, mira, siempre hay cosas que tengo delante, pero hay veces que estoy trabajando, por ejemplo, he estado buscando esto el otro día, bueno, no lo podéis imaginaros, ahora ha aparecido, yo estaba aquí encima, pero como no la veo, pues no la uso. Bueno, quería enseñaros cómo hago, cómo se hacen las donuts, o los donuts. Esto es un glaseado, hay dos tamaños, este es más chiquito, ¿veis? Y este que es más grandote, hay dos clases, ¿vale? Después está este que está mordidito, y este sería el glaseado que se le puede poner a cualquiera, a este, a este, lo podéis poner donde queráis. Y esto, que también es como si lo hubiésemos echado un chorreón de glaseado. Vale, yo os lo voy a enseñar que lo tengo otro que lado. Mirad, este sería, a ver que tengo aquí un trocito oscuro, que a lo mejor aquí se ve mejor, ¿veis? Este sería, este, ¿vale? Y, mirad, después no encuentro la almohadilla, mirad, donde hay almohadilla de tres dimensiones, no sé, esto es el gran batabum. Mira, veis, y después este que os he enseñado antes, que era el troquel mordido, pues he hecho en esta goma eva, uno en cartón, dos de goma eva, dos en cartón, y dos en goma eva blanca, que lleva aquí brilli, brilli. Vale, yo la quería así, mate, ¿vale? Pero no, no me queda. Yo tengo de todos los colores, menos, menos de esta. Mira, esto es que no lo podía quitar, porque me voy a cargar, bueno, ya me la he cargado, la goma eva, bueno, menos mal que esto va adentro y no se ve. Lo que os estaba diciendo. Y el blanco, pues, creo que ya no me quedaba más, me quedaría un trocillo por ahí, no sé. Entonces, vamos a formar uno de los donos. Ah, por cierto, que también tengo otro quelado aquí, este no es, este es que ya lo he sacado, porque tengo alguno hecho que ahora os enseñaré. ¿Veis? Aquí tengo otro quelado en fresa, y aquí, bueno, quedan dos, todavía hay más, quedan más. Ahí tengo chocolate, ¿veis? Que son los fideitos. Que yo lo he troquelado en goma eva, ¿eh? Entonces, yo lo estoy montando así. Cojo este dono base de chocolate, cojo mi cartón, y lo pego este con este, y este con este, ¿vale? Que sería por arriba y por abajo el dono. Entonces, cojo mi pegamento, y lo pego. Esto es de las tapas de unos papeles de Navidad, creo que eran de Teddy, que eran muy bonos. Pero bueno, yo como todo aprovecho, no tiro nada. Entonces, esto lo pego aquí, intentando que el bocado, pues, quede tal cual. Ah, ya sé. No, no es por ahí, tendría que haberlo pegado. A ver, este, este, sí, porque aquí lleva un piquito. Vale, pues este lo pego aquí, es que, mira, lleva ese piquito que el otro no concuerda. ¿Veis? Así. Esto estaría aquí pegado, que ahora sí. Va perfectamente bien. Tengo que deciros que todos entran en la side. Entonces, pues, lo troquelamos. Yo pensaba que ya la había troquelado, y ahora trabajo doble. Pues, mirad, chicas, no tengo más goma de esta. Entonces, esta la he hecho con un restillo que me quedaba. Y, mira, esta ya la he troquelado, estaba aquí pegada. Y esta iría aquí, ¿vale? Entonces, ahí se nos va una cosa rara, pero lo rellenamos con otra cosa. Y el otro, lo que le voy a... Ya tengo este aquí, ¿veis? Pegado. Este lo pongo aquí. Lo voy a pegar ahora mismo. Y el otro, pues, medio de chocolate y medio de fresa. ¿Qué más da? Sí, queda muy chulo, la verdad. Es que sí, mira, este lo pongo así. A ver, este lo voy a pegar aquí. Así, que este sí, queda bien el suyo. ¿Veis? Ya está pegado. Vamos a dejar que se seque. A ver, este que es el del mordisco, igual. Vamos a pegar una goma eva con la otra. Uy, es que tú también es más lento. Así. Aquí iría la goma eva pegada, ¿veis? Aquí va a ir la goma eva pegada. Esta de brilli brilli. Que si se ve brilli brilli por ahí, pues, la salivilla de haber mordido el dono. Y este, que lo voy a poner aquí. 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 Ahora, lo que voy a hacer es pegar este con este y este con este. Que se va a ver un poquito de blanco, pero bueno, voy a ponerlo al revés. Ah, así. Así no se puede decir que sea así. Pues lo voy a pegar así, que se va a ver un poquito de blanco por ahí. Pero bueno, no pasa nada. Voy a echarle la pringa. Ahí. Y este, que tenemos que troquelar esta parte de chocolate y la otra de fresa. Bueno, pues este lo pego ahí. Y luego, le vuelvo a echar por aquí pegamento. ¿Veis? Y lo pego. Y lo pegamos encima de este. Tampoco se nota mucho, además, como le tengo que hacer el agujerito de ley y le pase los llaberitos. ¿Veis? Y quedarían tal cual. Bueno, este estaría listo y ahora vamos a troquelar aquí el otro. Lo vamos a troquelar por aquí. El del bocado. El del bocado. El del bocado. Ojo. Aquí. Lo estoy poniendo, ¿eh? Aquí. Y aquí hay que ponernos en el centro. Ay. Ay. Le pongo el bocadillo arriba y vamos a pasarlo. Bueno, no sé si pasará porque por aquí queda una rebaja de goma eva muy grande. Pero bueno. Que después dice Mercedes que es más fruta que un arajo. Ay. Venga, ya está pasando. Lo es aquí. Lo es chino. Aquí tengo medio de un área. Fuera. Tuve que añadir a 않고 todo el brujo. Lo es. y ahora como el hecho es que con el ventilador y el aire acondicionado se cae en menos que canta un gallo mira esto lo voy a poner ahí así veis lo voy a pegar ahí y ya se disimula que no sé si lo estáis viendo aquí lo voy a pegar ahí y ya se disimula en la cosilla esa que queremos pues que vamos que se vea y un de esto y ya tendríamos este don así sabes que lo que quiero sabe usted que es lo que quiero la tarjeta del hormiguero no lo que quiero es que esto se quede así vale e e y estaba diciendo que tengo virutitas que os enseñé en un vídeo anterior que compré en un bazar las virutillas esas que parecen para de los dulces de los de estos pero como en este troquel que me mandó para analizar viene para hacerte tu propia virutita yo la he hecho de goma eva porque me gusta que queden así como más gordilla pero la podéis hacer en papel si queréis a mí que me gusta que que se hagan así y así este ya está ahora saco de hecho y la mezclo no con la otra sino de dos colores son trocitos de goma eva que tengo por aquí por eso los tiros porque me da pena porque de aquí salen las virutillas cogerlo se pone aquí y tenéis y tenéis virutas las que queráis y es una que comprad y salen pues la que salga aquí hay uno esto con un trocito así de goma eva cualquier mejilla esto no vale para nada pues mira así que vale porque después no hace la vida es que me lo recuerda que la recuerda de ratones de ratones de ratones de ratones de ratones de gordo ¿Vale? Y yo pues nada, voy a trocar alguna más en rosita Esto es una colaboración con Panalisa Pero me encantan La verdad es que este troquel me ha gustado un montón Yo lo vi en Aliexpress Los que ellos tienen de muestra Y los míos son cien veces más bonitos No por nada, pero que es verdad Está feo que yo lo diga Pero lo siento, señores de Panalisa Pero me gustan más los que yo he hecho Que los que ustedes ponen de muestra Yo creo que quedan más bonitos Mira Bueno, pues más o menos, ¿no? A ver, este fue el primero que hicimos Sí, ¿no? Que este fue, sí Pues entonces ahora cojo Y aquí, por ejemplo Cojo un palillo de estos Voy a coger el palillo que queráis ¿Veis? Y voy echando pegamento Con la parte gorda Por aquí ¿Veis? Yo se lo he hecho por todos lados Ahora ¡Ay! Que vamos Esto lo quito Y Vamos pegando Al principio Lo eché Al Al Albedrío ¿Vale? Donde caiga, cayó ¿Veis? Así Yo tengo también que le he echado algunos De estos Porque Para darle un poquito de brillo Igual Se lo aplasto un poquito ahí ¿Veis? Ahí Le pongo Pues no sé cómo explicaros Esto es del teddy Esto que parece confeti Pero no Es papelillo Tal cual ¿Vale? Entonces Por este lado Llevaría esta cobertura Y por este lado Llevaría este glaseado Que también se le puede echar por aquí Fideos Si queréis Y este sería el de fresa Que exactamente Más de lo mismo Mira Por ejemplo Aquí Vamos Es que este Vamos echando por encima Algún Algunos fideillos Por aquí Así Al Pues ya está Así Así Bueno Pues esta es ¿Ves? Así quedaría Por aquí Y por aquí Pues le echaríamos Ah Por aquí le echaríamos De otro color Bien Ya tenemos este ¿No? Entonces Yo ahora lo que hago Cojo el glossy Y le echo Una capa de glossy Por todos lados Así Me bebo el glossy Como me lo bebo Esto hay que decirlo Chao Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este es otro de los modelos, ¿veis? Lleva el glaseado, lleva el glossy también, ya está seco por los dos lados, uno por aquí y este de otra manera por aquí, ¿veis? Error, que yo le metí cartón en vez de en goma eva y entonces se ha quedado aquí, bueno, como si fuese galleta. No se ve, pero me gusta más hacerlo de goma eva. Está claro que si estamos también como que no encontramos la goma eva por ningún lado, pues ya me encontrará. Y después le he colgado aquí, aquí lleva una fresa, ¿veis? Una fresa del color del donut, un chirimbolo de estos que lleva pelito, es una bolita con pelito porque no es blandito como los pompones y un chupachup de fresa también, ¿veis? Y esto pues se coge de algún sitio, si no llevará tantos pelos, le he hecho una muña de pelo, ahí, ¿veis? Y se puede colgar pues del bolso o de donde queráis, ¿veis? Este es otro que lleva la cobertura de chocolate, ¿veis? Igual, lleva Glossy, por aquí lleva cobertura, ¿veis? Y por aquí también. Y aquí le he puesto la cadenita en vez de dorada, este lleva ya las cositas estas que os he enseñado, se las he puesto en rosas y le he colgado dos lacitos, un cascabel, dos caramelos, un corazón así plateado y después pues florecitas con cuentecitas, ¿veis? Y creo que ha quedado también muy chulo. Este lleva un cascabel rosa, aquí le he puesto un trocito de encaje. Bueno, pues más o menos pues así como queda. Esto, esto es muy bonito porque queda muy bonito, pero a mí tantos pelitos me ponen muy nerviosa. Suscríbete. Porque se meten por todas partes, no es a tú para hacer la muñeca con tantos pelos. Dale, dale. Así. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Y... Manita arriba. Y ya pues, con esto, me despido. Os pondré fotos por Instagram de cómo quedan los otros dos porque ya no me va a dar tiempo a, vamos, a adornarlo porque ya está todo hecho. Ya he adornado, ponerle la cadenita, con los chismajos colgando y se ha terminado. Bueno, entonces no me va a dar tiempo a hacerlo, pero bueno, ya para muestra el botón, habéis visto este, ese va igual. Le colgaré así caramelito, chupachú y cosas de estas. Y ya está, muchas gracias Panalisa por haber contado conmigo para esta colaboración. Porque de verdad que este troquel, entre otros, ya os he enseñado el de la, que también he colgado fotos, el de la, ¿cómo es? Soda Pops. Soda Pops. Y el de, el de Soda Pops y el otro, ¿cuál era? Está en Instagram. Que os lo enseñé ya, creo que os lo enseñé en el canal. Y, y ahora pues vamos a por esto. Creo que un detalle muy bonito, muy gracioso, muy gracioso, a los niños les va a encantar. Y ya está, solamente falta decorar eso y chimpun, 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 chimpun. Se acabó. Espero que os haya gustado. Y si es así, Panalisa, crack, tiene el troquel, no es caro. No es caro. Para la gente que lo compráis por allí, aquí me saldría una barbaridad. Por eso, gracias a Gemma. A Gemma del canal de Kabubi, crack. Que ya me ha dicho que, que compré lo que quiera y que se lo mandan a su casa. Y la mujer, la verdad, que, que la pobre. Y entonces he hecho un pedido porque me he quedado sin char entre las poques. Los álbumes, los roscos y alguna que otra cosa más que ya veréis. Cuando lo suban las dueñas al canal, pues me estoy quedando ruchi de, de, me estoy quedando ruchi de colgajo. Y entonces pues he pedido unos poquitos. Y la mujer me ha dicho, pídelo a mi casa. Así que, y ya está. Nos vemos pronto, si es que queréis. Y si no, también, porque por aquí me vais a ver, aunque no entré ya a ver el vídeo. Y ya está. Disfrutad mucho del verano, de la vida. Que son, se pasa corriendo. Y que, que los problemas no hay que buscarlos. Que vienen solos, solitos, solos. Y mientras podáis. Y no tengáis, ay, que es que no, que tengo que ir a comprar, que tengo que... Nada, primero disfruta. Y después ya lo demás. Chicas, un beso. Cuidaros. Chao. Tu tapón de aguja, tu visión de lujo, tu sonrisa, puesta en tu cigarro y rosa. Te has generado uno de los caras, es esta que no hay. Un beso. Que eres una lata, tu leerá. Un árbol nuevo siempre podrá diseñar. Porque tú, 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 eres un beso. King of the Scrab. King of the Scrab. ¡Suscríbete al canal!